Soy un viejo lobo Soy un viejo lobo de mar Orgulloso de ser pescador Voy surcando las olas más de bravas Aunque me amenace el inmenso mar Con mi barca en la oscuridad Voy cruzando la inmensidad Esperando que la pesca de hoy Sea mejor de lo que fue ayer Si los vientos están calmados Echaré mis redes con tranquilidad Soy un viejo lobo de mar Orgulloso de ser pescador No le tengo miedo a la muerte Ni al mar profundo en su inmensidad Soy un viejo lobo de mar Orgulloso de ser pescador Aunque pueda algún día quedarme yo Y mi barca en su inmensidad Navegando en el océano infinito Entonando una triste canción Yo elevo una plegaria al cielo Por el pescador que nunca volvió Yo le rezo al santo Pedrito Me acompañe en mi noble labor Que se llene mi barca de pesca Para el bienestar de mi dulce hogar Y que llegue con bien a mi puerto Mis seres queridos esperan por mí Las olas bravas golpean mi barca La brisa marina curte mi cara Amo al mar y sus playas Pero a tierra quiero volver Que mis seres queridos esperan Navegando en el océano infinito Entonando una triste canción Yo elevo una plegaria al cielo Por el pescador que nunca volvió Yo le rezo al santo Pedrito Me acompañe en mi noble labor Que se llene mi barca de pesca Para el bienestar de mi dulce hogar Y que llegue con bien a mi puerto Mis seres queridos esperan por mí Soy un viejo lobo de mar Orgulloso de ser pescador Voy sucando las olas más bravas Aunque me amenacen y me insomar Soy un viejo lobo de mar Orgulloso de ser pescador Aunque pueda algún día quedarme yo Y mi barca en la inmensidad Soy un viejo lobo de mar Orgulloso de ser pescador Soy un viejo lobo de mar Orgulloso de ser pescador